Prepárate para explorar las poderosas influencias que cada mes del año tiene en tu vida y en la de quienes te rodean. Este viaje te ayudará a descubrir cómo estas energías moldean tus experiencias y tu camino. Recuerda, tu alma eligió este cuerpo y este momento para cumplir una misión única. Nada ocurre por casualidad. El universo te envía un mensaje a través del mes de tu nacimiento. Cada mes del año alberga una energía única, una guía espiritual y un propósito. Tu misión es descubrirlo y utilizarlo a tu favor. Las lecciones del pasado te han llevado hasta aquí. Ahora, en este mes especial, las energías te guiarán hacia una comprensión más profunda de quién eres y cómo puedes alcanzar tu máximo potencial. Acompáñame en este viaje de descubrimiento y transformación. ¿Qué significado oculta tu mes de nacimiento? Acompáñanos en este emocionante viaje y descubre cómo esta información puede mejorar tu vida. Enero, el mes de los nuevos comienzos y la determinación. Enero trae energías de aperturas y un fuerte poder personal. Las personas nacidas en este mes poseen una voluntad sólida y firme. Este mes les enseña a luchar incansablemente por sus sueños y metas. Descubre cómo esta energía impulsora fomenta la creación y el liderazgo. Aquellos nacidos en enero tienen el don de iniciar y perseverar en su camino. Aprovecha su fuerza y determinación. Febrero, un mes diferente. Aquí, el amor y la compasión fluyen intensamente. Las almas nacidas en febrero buscan desarrollar el poder del amor y la compasión. Este mes inspira conexiones profundas con el universo y otras almas. Febrero es el momento perfecto para el amor, la amistad y la cooperación. Aquellos nacidos en este mes destacan como intermediarios y pacificadores, restableciendo la armonía en cada rincón. Encarnan empatía, cariño y afecto. Marzo, mes de la renovación. Trae consigo la energía de la renovación y la transformación. Quienes nacen en este mes están destinados a romper viejos patrones y transmutar el karma generacional. Marzo es un tiempo ideal para explorar, descubrir y cambiar. Las personas nacidas en marzo son curiosas y creativas, desafiando las normas. Su misión se centra en hallar equilibrio y armonía, dejando atrás lo que ya no les sirve. Abril, mes de cierre y renacimiento. Simboliza la culminación de transiciones, el cierre de ciclos y el renacimiento. Quienes nacen en abril se dedican a soltar lo que no les sirve y a levantarse con fuerza. Poseen una gran fortaleza interior y la capacidad de superar obstáculos. El desapego es su lección clave, permitiéndoles avanzar sin miedo hacia un futuro brillante. Mayo, mes de la belleza y la alegría. Representa la belleza, la armonía y la alegría. Las almas nacidas en este mes encuentran felicidad en la naturaleza y ven lo positivo en todo. Tienen una profunda conexión con el universo y son maestros en ver la luz en medio de la oscuridad. La misión de mayo es inspirarnos a ver la belleza y alegría en todas partes. Junio es el mes de la cooperación, la familia y el amor hacia todo lo que existe. Las almas nacidas en este mes construyen sólidos pilares de relaciones y cooperación. Son cuidadosas y piensan antes de actuar, buscando la verdad en todo lo que hacen. Personas nacidas en junio son amantes de la familia y están dedicadas a crear conexiones sólidas. Son pacificadores y buscan la armonía en todas las relaciones. Julio, mes de la sabiduría y decisiones, atrae energías para la toma de decisiones. Quienes nacen en julio desarrollan sabiduría y comparten conocimiento. Son líderes inspiradores, poniendo un buen ejemplo. No temen a los cambios, enfrentan sus miedos. Con capacidad de adaptación y reflexión, conectan con su yo superior. El mes les invita a conocerse mejor y explorar su interior. Son sensibles y dispuestos a compartir enseñanzas. Agosto, mes de abundancia y prosperidad, envuelve energías de gratitud y bendición. Es el momento de celebrar logros y recolectar lo sembrado. Quienes nacen en agosto dejan atrás carencias para abrazar la abundancia. Valoran y agradecen, reconociendo la riqueza interior. Saben que la abundancia comienza en su ser y se expande hacia el universo. Agosto brinda la capacidad de dar y recibir con gratitud. Septiembre, mes de determinación y claridad. Las energías de este mes potencian la concentración y el enfoque en objetivos. Aquellos nacidos en septiembre abrazan la misión de organización y planificación. Este mes marca la apertura de ciclos y otorga una inmensa capacidad para el trabajo y la perseverancia. Son valientes ante los cambios, preparados para lo que venga, sin temor. La adaptabilidad, la analítica y la reflexión son sus aliados. Octubre, el mes de la superación personal y el abandono de los miedos. Aquellos nacidos en este mes destinados a despojarse de malos hábitos, abrazar cambios positivos y buscar su máximo potencial. Su misión es un despertar. Descubrir su verdadera misión, reconocer su naturaleza divina y empoderarse con su poder sagrado. Personas de cambios significativos. Noviembre, mes de la misión divina y conexiones espirituales. Aquellos nacidos en este mes reconocen su propósito superior y se embarcan en una vida de profunda conexión espiritual. Su don especial radica en establecer relaciones saludables, guiados por intuición y empatía. Personas de confianza, capaces de conectarse más allá de lo físico, siendo faros de luz para quienes les rodean. Diciembre, el mes de la confianza y grandes proyectos. Las almas nacidas en este mes tienen la innata capacidad de confiar en el futuro y vivir el presente. Son creadores de oportunidades, capaces de materializar ideas audaces. Su fuerza interna les impulsa a superar obstáculos y a afrontar cualquier desafío con valentía. Están destinados a lograr cosas extraordinarias, siguiendo la voz de su intuición. Recuerda que cada mes del año tiene su propio significado espiritual y que puedes emplear las energías de ese mes a tu favor conociendo los significados. Como Ángel Miguel, el poderoso protector, te guía en tu viaje. Comprender mejor lo que sucede a tu alrededor y en tu interior es esencial. Recuerda, cuando sabes que algo está bien, no dudes en hacerlo de inmediato. Pero cuando surge esa ligera sensación de incertidumbre respecto a algo, espera. Esperar hasta que las cosas queden claras antes de poner manos a la obra es una sabia elección. En Dios encuentras toda la seguridad que necesitas. Hoy, abrazando la guía del Arcángel Miguel, avanza con confianza, toma decisiones sabias y confía en tu propio poder. Nos vemos en el camino de la espiritualidad. Ámate y sigue esta enseñanza espiritual diaria. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir recibiendo estas enseñanzas diarias, no dudes en seguirnos. Dale un me gusta si te ha sido útil y comparte este vídeo con aquellos que creas que también pueden beneficiarse de esta sabiduría espiritual. Gracias por ser parte de esta comunidad.